En mi fallo, siempre dije, me confieso en nadie Las palabras, las promesas, se las llevo al aire Todo vuelve, el karma nunca olvida Tomando de mi propia medicina En mi fallo, siempre dije, me confieso en nadie Las palabras, las promesas, se las llevo al aire Todo vuelve, el karma nunca olvida Tomando de mi propia medicina No me pidas más, ya te lo di todo No quiero jugar, esto me sobrepasó Es como una espiral, bucle que me lleva al lodo Bendigando amor, apelando miro el crono Ya sé cómo funcionas, me recuerdas mucho a mí Vacilando con dos que vas por las calles de Madrid Me olvidé de ti, cariño, sé que dije que iba a ir Pero el cast me llama baby, no lo pude resistir Perdona por dejarte visto Cuando te vea yo de Gucci te he visto Y no, nunca pensaba en amor Mi amor estaba en la street Mucho menos en relación Suena el fondo y tengo que ir Tengo que ir, mami Quedé con unos homies Los locos haciendo money No quieran más cojones Esto no hay y en los barren Futuro incierto viene Perdido como los unis Sabes que nunca quise hacer daño Yo solo quería subir perdaños Una más entre tantos engaños Olvidando lo que era el amor Ahora comprendo Ahora entiendo Ahora es cuando veo tu mirada gritando Qué tonto me siento No puedo con esto Se repite la historia Es lo que está pasando En mi fallo, sin verigeno, confieso en nadie Las palabras, las promesas, se las llevo al aire Todo vuelve el karma, nunca olvida Tomando de mi propia medicina En mi fallo, sin verigeno, confieso en nadie Las palabras, las promesas, se las llevo al aire Todo vuelve el karma, nunca olvida Tomando de mi propia medicina Gracias por ver el video.